Noticias, Radio Sonora, cortes informativos, el reporte más oportuno. Auditorio de Radio Sonora, ¿qué tal? Muy buenos días, es momento de la información. Los servicios y atenciones en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial CRE del Sistema DIF Sonora se suspenden durante el periodo vacacional y se reactivarán iniciando el mes de agosto. La subdirectora del CRE, Mónica Becerril Coppel, anunció que como en otros periodos vacacionales durante el verano, la demanda de terapias, de rehabilitación y atenciones médicas disminuye sobre todo en pacientes foráneos. La suspensión de servicios, dijo, tiene la finalidad de que tanto la planta laboral como los niños, adultos y personas de la tercera edad que acuden al CRE disfruten de sus vacaciones en familia. Aseveró que de igual forma, durante estas dos semanas, el centro contará con un equipo de guardia para atender cualquier situación emergente que se presente. Por otra parte, el Instituto Sonorense de Cultura da a conocer que siguen abiertas algunas de sus convocatorias. Está abierta, por ejemplo, la convocatoria de diseño, concurso de diseño de imagen para Fotosonora 2017 donde pueden participar estudiantes o profesionales de licenciatura o posgrado en diseño gráfico, artes visuales y afines, originarios de Sonora o con residencia mínima de un año en el estado. Habrá un ganador absoluto con un premio de 5 mil pesos. La convocatoria cierra el viernes 18 de agosto. También se encuentra abierta la convocatoria para el concurso del libro sonorense con una bolsa de 360 mil pesos de premios en efectivo. Lanza estas convocatorias para el género de cuento, poesía, crónica, ensayo, dramaturgia y novela donde pueden participar escritores sonorenses, cualquiera que sea su lugar de residencia, o escritores no sonorenses, siempre que puedan comprobar que radican en el estado desde hace un año. Usted puede ahí ver la convocatoria en programaeditorialsonora.com que cierra el próximo 23 de agosto. Es al momento parte de la información que le tenemos aquí en Radio Sonora. Berta Llanes la invita para que se quede con Nathalie Montaño en mi tierra y en una hora volvemos con más información. Noticias. Radio Sonora. Cortes informativos. El reporte más oportuno.